Si ves gris todo el porvenir y ya no ves claridad Si la fuente donde bebes tú puede un día secar Ven a buscar un gramo de felicidad Es poco pero bastará para vivir con ilusión Ven a buscar un gramo de felicidad Si quieres verme porque yo también voy El adiós debe de costar lo que tú amas dejar Pero nunca mires a ti atrás Piensa que ladras tu pan Ven a buscar un gramo de felicidad Es poco pero bastará para vivir con ilusión Ven a buscar un gramo de felicidad Si quieres verme porque yo también voy Ven a buscar un gramo de felicidad Ven a buscar un gramo de felicidad Ven a buscar un gramo de felicidad Es poco pero bastará para vivir con ilusión Ven a buscar un gramo de felicidad Ven a buscar un gramo de felicidad Si quieres verme porque yo también voy Ven a buscar un gramo de felicidad Si quieres verme porque yo también voy Ven a tomar un gramo de felicidad Ven a buscar un gramo de felicidad